este hermoso trabajo que todos nosotros tenemos. He escuchado a todas las participaciones de todos ustedes y es notorio que todos dicen que no debemos marcar el tema partidario o no debemos ponerle un color porque la situación es difícil, pero al final de todas las participaciones, sí se termina tomando una postura un poco radical, por decirlo de alguna manera. Unos defendiendo su trinchera desde su punto y los otros defendiendo la suya desde el otro punto. En lo personal puedo decir que he visto a un gobierno federal y a un gobierno estatal trabajar en equipo y no lo digo yo, lo dice la participación del ejecutivo del estado en una de las maneras del presidente, también las participaciones del doctor Gatell en cuanto al reconocimiento al trabajo que ha realizado el gobierno del estado en esta pandemia. Yo veo tres niveles de gobierno, el ejecutivo federal, el ejecutivo estatal y también veo a los municipales. Trabajando en una situación que es desconocida para todos, nadie se esperaba que llegara una pandemia, nadie sabe cómo afrontarlas y todos están haciendo lo mejor que tienen en el nivel de gobierno que tienen para el beneficio de las y los ciudadanos, no sólo de Quintana Roo, sino de México, que es el área que nos corresponde. Esperemos que todo el mundo pueda salir de esta pandemia, nos enfoquemos en México, pero en vez de criticar, nos pongamos a aportar ideas que ayuden y que colaboren para el mejoramiento, poder salir adelante de esta epidemia y de esta crisis económica en la que en la que afrontaremos y ya estamos afrontando. Reina Durán ve tres niveles de gobierno trabajando en coordinación, ve tres niveles de gobiernos preocupados por la ciudadanía, por las mexicanas, los mexicanos, las y los quintanarroenses, y yo creo que con eso nos debemos de ir. Ya basta de decir, no etiquetemos con colores, pero al final de todas nuestras posturas, cada uno defiende su trinchera y avienta su pedrada, como dice por ahí. Aquí yo creo que los tres niveles de gobierno han demostrado esa firmeza para poder salir adelante, cada uno analizando todas las medidas de seguridad, digo de salud, y obviamente cada entidad federativa, cada municipio sabrá cuál es esa dinámica de su municipio y con base a eso tomará las reglas y las medidas de seguridad. A mí me ha tocado ver once presidentes municipales en Quintana Roo preocupados por sus municipios, trabajando por sus municipios, catando las medidas de seguridad a nivel nacional, me ha tocado ver un ejecutivo trabajando también incansablemente, y me ha tocado ver un presidente de la república echado para adelante y comprometido con el pueblo de México. Muchas gracias.